Tráfico ZMG y Tire Plus, llantas y servicios que te mueven, presentan el reporte vial. En este momento se presenta movilización policiaca hacia la zona de Lomas de Zapopan debido a un problema de seguridad. Maneja con precaución si circulas por Valdepeñas, Periférico o Arco del Triunfo y cede el paso a unidades de emergencia. Tráfico muy complicado al ingreso de la ciudad por López Mateos a partir de Santa Cruz de las Flores hasta las plazas Outlet, al igual que en Periférico Sur desde Puerto Guaymas hasta Comonfort rumbo a Toluquilla. La calzada de Independencia también muestra muy lento avance desde Washington hasta Circunvalación con rumbo al estadio. El sentido opuesto presenta congestionamiento desde el Parque Morelos hasta Niños Héroes. En condiciones similares la avenida Enrique Díaz de León desde Calle Vidrio hasta Reforma en las dos direcciones, así como en Avenida Hidalgo a partir de Chapultepec hasta Federalismo. La temperatura en nuestra ciudad es de 23 grados Celsius con cielo mayormente nublado. Si sales a carretera, revisa la presión de aire en tus llantas, reportó José Pablo Quiñones. Llantas y servicios que te mueven. Presentaron el Reporte Dial.